Desde que no estamos juntos he vuelto a encontrar el rumbo No me acuesto antes de las dos Veo la luz de la mañana que se cuela tibia y clara Sonrío, desayuno, bañador La vida es estupenda sin tu amor El tiempo se olvidó de su reloj La suerte vive ahora en mi balcón En mi balcón Por mi paseo muy temprano veo amigos de hace años Sabo que siempre estoy de huevo y morro Desde que no estamos juntos sé que soy el rey del mundo Hey muchachos, vuelvo a ser yo La vida es estupenda sin tu amor El tiempo se olvidó de su reloj La suerte vive ahora en mi balcón En mi balcón Están ardiendo Las calles corren nuevos tiempos Si se aumentó Las dudas se van La vida es estupenda sin tu amor El tiempo se olvidó de su reloj La suerte vive ahora en mi balcón Vuelvo a ser yo Sin tu amor